Sí, se están haciendo todas las investigaciones, pero no dejemos de tomar en cuenta que hay elecciones. Entonces, se acusa a diestra y siniestra a los posibles candidatos. Esto sucede en todos los partidos. Entonces, que lo atienda la función pública y existe la Fiscalía Anticorrupción, que se acuda a estas instancias, pero que se atue con seriedad. Que no haya politiquería. Que no porque va a competir por un cargo y voy a aprovechar para tirarle el lodo. Porque en una de esas me puede ganar. Entonces, vamos a mancharlo. La verdad, eso no funciona. Esa politiquería no tiene ningún efecto. Imagínense cuánto nos atacaron a nosotros. La campaña aquella de que yo era un peligro para México, que es parecido a lo de ahora. Pero nadie había recibido tantos ataques. Cuando estaban los medios en su apogeo, sobre todo las televisoras, con la máxima de Goebbels. De que una mentira que se repite muchas veces se puede convertir en verdad. Entonces, peligro para México, peligro para México, peligro para México. Un día los vamos a poner aquí, de cómo estaban las bicicletas, ahí estacionadas. López Obrador, un peligro para México. Se caía la bicicleta. Se caían las bardas. Se cerraban las cortinas de los negocios. Pero, con todo, no estar pensando de que se va a manipular al pueblo. Si te acusa alguien que quiere ser candidato, es hasta de mal gustos. Ya no deberían de llevarse a cabo esas prácticas.